Hola, soy Luis Enrique, no te pierdas este adelanto exclusivo de mi presentación en Acceso Total. Tú y yo estamos locos los dos, de vida prisioneros. El título del disco es Soy y Seré, y es un disco, creo yo, esencialmente bailable. Un disco diverso, hay un par de canciones suaves. No intenté hacer lo que hice en ciclo, que eran más canciones vistas desde un ángulo de cantautor. Sino que más bien quise tomar un poco de eso, pero a la vez hacer que la gente bailara más. Y divertirme más yo también, y creo que la gente va a quedar muy complacida con el repertorio que les digo. Para ver mi presentación en cualquier momento, visita walmart.com diagonal acceso total.